Así es, ahí puede cantar un poquito y envíale un saludo a su mamá también, pues. Mire ella, ella ahora lo cantó un pedacito. El hecho es que nos involucremos todos los hondureños de allá para acá y que una madre pueda recibir 5 mil dólares acá. Muchas gracias, varón, desde Washington. Bueno, y ahí está pitando, ahí está pitando más llamadas telefónicas. Vamos a sacarla rápido. Espero no aburrir a los compatriotas acá que se desesperan. Ya tengo en línea acá los posadas y así vamos en un orden de noticias. Pero voy a sacar, dije, unas 5 llamadas. Esta es la segunda, comunicación telefónica. Vamos con la tercera llamada desde los Estados Unidos, que como ya les dije, para nosotros en HCH es normal hacer un programa con llamadas solo de los Estados Unidos porque prefieren esta opción de noticias. Desde Florida, buenas, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escuchar su programa. Me encanta. Y le doy gracias a Dios porque primeramente le dan el privilegio a la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Estoy llamando para saludar a mi abuela, que ella vive ahí en Segurtigalpa, en Colonia Villanueva. Él se llama Margarita Borja. ¿Margarita? Borja. Borja. ¿Ella es su abuela? Sí. ¿Y su mamá? Mi mamá, ella vive en Olancho. En Olancho. En Calo Olancho. Sí. Pues a enviar ese video de la canción, a enviar ese video. Desde ahí desde... Ya empezamos, ya empezamos. A grabar. A enviar ese video lo más pronto porque hay cinco mil dólares de premio que pueden ser para su mamá. Exacto. Sí. Bueno. Primeramente, Dios. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a tu programa. Gracias. Mire, vamos con otra llamada telefónica. Rápido, la gente se conecta con HCH Televisión Digital. Agradecemos a las empresas que confían, desde luego, en HCH. En HCH, que es el canal referente y que rompió los esquemas en la televisión y que lo que antes no se hacía, en otros medios hoy han tenido que entrar a hacerlo porque han visto que es bueno. Desde Texas, buenas tardes, Texas. ¿Cómo está? ¿Quién nos llama? Buenas tardes. Quiero hacer un saludo. Hágalo. Quiero saludar a mis hermanas, a mi mamá, a Rosalía Barahona, Bessy, Yamile García, Fanny, y Johanna Yareli, y a Leiris. Un saludo hasta Honduras, el paraíso, Daniel Paraíso. Que se la pasen muy bonito este día de la madre y que las quiero mucho. ¿Y cómo se llama usted? Luis Salonzo García. Bueno, un placer saludarlo, señor García, y ojalá mande video para que participe, para que su madre pueda ser una de las candidatas a ganarse los 5 mil dólares. Bueno, muchas gracias. Desde Texas nos llamaba este varón, que es del sector del paraíso. ¿Dónde andan nuestros compatriotas, verdad? Mire, también vivir fuera es difícil. No crea que es tan fácil. Hay gente que la mira a Chile cuando no encuentra trabajo. Porque también hay momentos de dificultades de encontrar trabajo en los Estados Unidos. Pero el ambiente también allá de tristeza embarca en estas fechas a nuestros compatriotas. Desde Virginia, Estados Unidos. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Virginia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer saludarla. Muy bien, mucho gusto, don Eduardo, de mirarlo. ¿Y cómo se llama? Carolina Brizuela. ¿Y de dónde eres, Carolina? De Tegucigalpa, Honduras. ¿Y tu mamá vive aquí en la capital? Ahí en Tegucigalpa, sí. ¿Cómo se llama su mamá? Elsa Margarita Gómez Varela. Bueno, un saludo para ella que de seguro va a estar escuchándola a esta hora. Sí, muchísimas gracias, don Eduardo. Le quiero decir a mi mamá que la amo mucho, que la quiero un montón y que me hace mucha falta. ¿Verdad que se siente ese vacío estando allá? Ay, sí, se siente un vacío y estoy muy emocionada por estar en línea y estar hablando con usted y por medio de usted estar diciéndole a mi mamá cuánto la amo. Bueno, y ahí está, mire, la oportunidad de la canción del Banco Atlántida que está premiando con HCH a una madre de ustedes en el extranjero para poderle regalar a una acá cinco mil dólares. Ay, qué amén, amén. A entrar a la página, ahorita que estoy hablando con llamadas del extranjero, es bueno que pongan ahí, que hay que entrar a las páginas, al Facebook de HCH y al Facebook del Banco Atlántida. Hay que mantener eso en pantalla para que la gente sepa. Muchas gracias. Voy a sacar otra comunicación telefónica más, otra comunicación telefónica más. Ya les he dicho que aquí podemos hacer un programa solo con llamadas internacionales. Desde Dallas, Texas, otra vez. Buenas, ¿quién nos llama? Desde Dallas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, les habla Betty Brooks, de Dallas, Texas. Dígame, señora Brooks. Dígame, le escucho. Sí, don Eduardo. Sí, le escucho, dígame. Muy buenas tardes, don Eduardo. Bueno, mi madre, pues ya está muerta, pero quiero saludar a mi tía, que es como mi madre. Y, pues, me siento triste, ¿verdad? Por ella, porque no la tengo, porque no la tengo, pero igual, pues, me siento feliz de estar hablando aquí con ustedes y que nos den ustedes la oportunidad de poderles hablar. Sí. Lo extraño mucho, quiero decirle que lo veo casi todos los días. Estoy siempre viendo el programa. Y, bueno, la manera de participar es viendo un video. Sí, un video, un video, usted entre a la página o al Facebook de HCH o al Facebook del Banco Atlántida, ahí está la letra de la canción, usted la canta, la puede enviar como usted quiera o la sube ahí. De nuevo, ahí están todas las indicaciones y tiene opción a que su mamá, en su caso, que ya murió, dice su tía, pueda ganar 5 mil dólares. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a sacar una llamada más y cierro en este momento las llamadas. Le he pedido a Rina que en la tarde hagamos esto también y en los otros programas, siempre es bueno en los noticiarios, sacar unas 5 llamaditas de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos. Cuando abrimos el teléfono, ahí están nuestros compatriotas y vamos con esta llamada. Una más, compañeros, una llamada más, por favor. Yo sé que la planta está llena, que tiene que ir entrando llamada por llamada. Esta es desde Texas. Bueno, ¿cuánta gente nos mira en Texas, en Miami, en Washington, en Los Ángeles, en todas partes, en New Orleans, donde hay hondureños, ahí está HCH. Buenas tardes, Texas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, el retardo influye un poco, ¿verdad? Usted no se preocupe, pero vamos rápido con la otra llamada. Dije que iba a sacar una más y comienzo con Carlos Posadas a hacer resúmenes breves, resúmenes breves con nuestros compañeros, pero tengo obligación de sacar una llamada más. Yo sé que los compatriotas están ahí porque es un único teléfono que tenemos, queremos decirle que es un único teléfono que tenemos. Y ese teléfono va recibiendo una por una. Desde Canadá. Buenas, buenas Canadá. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, don Eduardo Amandonado. Aquí los saludo desde el estado de Alberta. ¿En Canadá? ¿Aló? Sí, aquí los estoy saludando desde Alberta, Canadá, y quiero saludar a mi madre hasta Cedro Francisco Morazán, y a mi madre que se llama Rosa Eva Medina, y a todas las madres de Cedro y sus alrededores del municipio. Bueno, aquí estamos extrañándoles y, bueno, los días más difíciles son ahorita, el Día de la Madre y en Diciembre. Y en Navidad, ¿verdad? Cuando está uno a larga distancia. Sí. ¿Y su madre está bien ahí en Cedro? Gracias a Dios, pues ahí está, alentadita ya ahí, pero ahí estamos saludando y a mi hermana y a todas mis tías hasta allá. Bueno, a cantarle a la mamá para poderle ganar esos cinco mil dólares. No, eso sí, no, porque a ver si ni en el baño cantamos nosotros, pero ahí vamos a hacer la fuerza, ahí vamos. ¿Cómo? Nos ya la hemos puesto varias veces ahorita. Bueno, desde Canadá, desde Canadá, muchas gracias, muchas gracias a los compatriotas que nos han llamado. Vamos a ir en diferentes programas sacando llamadas. Bueno, vamos de inmediato entonces a noticias, porque los hondureños acá también y allá queremos informarnos. Carlos Posadas, lo tengo en la línea, es el primero de Ivo y con Ernesto Alonso Rojas. Carlos Posadas está desde la carretera del norte, mire, ¿dónde está Carlos? ¿Dónde estás, Carlos? Carlos, ¿qué resumen de noticias tenemos? Hoy se ha detenido una banda de delincuentes en el sector norte de municipios del Francisco Morazán. Mire, ¿dónde está Carlos? ¿Dónde está este bárbaro? Mire, ¿dónde está este bárbaro? En un rótulo. ¿Ah? En un puente. Bueno, bienven... Ah, está en la salida del norte, en la salida de la carretera del norte. Ya me ubiqué de ingreso a Tegucigalpa, y es bien bonito, de noche. Buenas, Carlos Posadas, voy con usted. Así es, buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado, televidente de Oleg, ¿cómo habla? Televisión Digital, ubicados en el eje carretero, tanto de entrada como de salida de Ciudad Capital, pues, un clima agradable que se siente aquí, fíjese, fíjese, ya cuando uno viene del carrizal, subiendo hacia acá arriba, se siente un poquito el clima más fresco, no como estar en el centro, ahí abajo. Bueno, licenciado, voy a comenzar con resumen de sucesos ocurridos desde anoche. Mire que anoche nos trasladamos al anillo periférico, aquí esta calle que pasa por acá, va a dar hasta este lugar donde fuimos. La colonia Centroamérica Oeste tiene una entrada que es por el anillo periférico. Pues ahí fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual está como desconocido en la morgue judicial a esta hora. Está como desconocido en la morgue judicial una persona que fue encontrada ensabanada, no estaba en sacos, estaba ensabanada en este sector, a la orilla del anillo periférico, en la entrada de atrás de la colonia Centroamérica Oeste. Aquí la misma historia, a saber quién, en qué casa loca lo asesinaron a esta persona, por qué la mataron, quién la mató. Y pues ahí está como desconocido hace instantes, estoy pendiente en la morgue. Me he comunicado y pues nada todavía, nadie ha ido a reclamarlo. También anoche lamentablemente un niño que iba con su familia a un partido de fútbol aquí en unas canchitas que hay en la colonia Los Ángeles, se cayó del vehículo en el que llegaron a este lugar. Al parecer el abuelo me dice que estaba estacionando el vehículo y él se cayó y pegó con la cabeza y pues falleció. Un niño de cuatro años, me daban la información anoche, una muerte accidental. Bueno, hoy nos trasladamos hasta Talanga. A Talanga han detenido la banda de los Monterramos. Bueno, vamos a pedirle a Carlos Posadas que se baje del puente, porque se ha retirado mucho del receptor del teléfono inalámbrico que anda, que se acerque más y sigamos viendo las tomas de esta banda que ha sido detenida, dice, en el sector de... Bueno, fue presentada en Talanga, pero dicen que esa banda operaba en varios municipios ahí cercanos, en San Ignacio, El Porvenir, Cedros, Marales, y hoy las autoridades en intensos operativos les han dado detención. Bueno, ellos tienen desde luego la palabra, porque también a veces la policía cuando hace operativos, desde luego algunas personas las detiene para investigación. A otros es porque ya hay órdenes de detención contra ellos. Y esto fue lo que encontraron. Y la población en este momento, la población en este momento nos puede enviar mensajes al 1220 o ya vamos a abrir teléfonos para decirnos si son o no delincuentes los que están en pantalla, porque también uno tiene derecho a defender su familiar o uno mismo. Si a usted lo acusan de algo y usted no es responsable, también usted tiene derecho a defenderse, porque ha de ser injusto o es injusto que a usted lo acusen de algo. Pero aquí están en pantalla. La población puede que ha sido ofendida o que ha sido parte o víctima de estos supuestos delincuentes tiene derecho también a informar y a declarar sobre la manera en que ha venido actuando. Voy a establecer entonces el contacto nuevamente con Carlos Posadas. Tenemos los nombres de estas personas, Carlos. Así es, licenciado. Bueno, entrevistamos al jefe departamental encargado y a continuación nos da detalles sobre la captura de esta banda en el Carrizal, Marales. Este operativo se hizo en el sector denominado El Carrizal, de lo que corresponde al municipio de Marales. En horas tempranas de este día se ha efectuado una operación conjuntamente con miembros de Los Tigres, de Los Cobras, así como también de Cercas. Este apoyo ha sido muy significativo para la UDEP, el departamental número 8, y que viene a beneficiar la tranquilidad y la paz de este sector de la población de El Carrizal. concluyó con una exitosa operación en la cual, a través de múltiples allanamientos y una extensa operación en toda esta zona montañosa, se pudo tener a 15 personas, a las cuales también se lo decomisaron. Tres revólveres, cuatro escopetas, un fusil 30-30, y algunos proyectiles de diferentes denominaciones. Son los decomisos que hemos tenido y que en estos momentos estamos haciendo algunas investigaciones sobre antecedentes y la denuncia que han presentado algunos testigos protegidos en contra de algunas personas que se han detenido el día de hoy. ¿Los nombres de estas personas que fueron detenidas? Entre las personas que tenemos, tenemos a Calixto Serrano, a Heriberto Montes Rodríguez, a Estul Amado Ramos Arteaga, José del Tránsito Aguilar, Andrés Serrano, Fabio Satordino Montes Ramos, Olman David Montes Ramos, Sergio Montes Serrano, William Armando Montes Castro, David Montes Serrano, Ramón Rosa Calix Velázquez, José Natanael Vanellas Montes, Adolfo Celestino Cruz Posadas, Modesto Montes Serrano, y Carlos Modesto Montes Ramos. Estas son las personas, con un total de 15 personas, en las cuales se les va a hacer la acción pertinente de poder investigar más sus antecedentes, más las acciones que en estos momentos están presentando las denuncias y se están presentando algunos testigos al Ministerio Público para hacer la labor correspondiente jurisdiccional. ¿Qué tipo de delitos lo que cometían estas agentes? Lo que más se pendía de ellos era la situación de robo y asalto en algunos puntos de este lugar, que conlleva a otros departamentos fronterizos en este sector de la montaña y también así como también algunos homicidios en relación a que esta persona ha sido denunciada y que en estos momentos pues a través del decomiso de algunas armas que se encuentran el día de hoy serán investigadas, analizadas, periciadas y posteriormente las investigaciones pertinentes porque hay gente que ha sido denunciada por delitos de homicidio. Situaciones en las cuales nosotros miramos un éxito muy favorable para la ciudadanía en la cual va a tener tranquilidad en todo este sector. ¿Cómo es exitoso? Entonces, ¿cataloga ustedes este operativo? Claro, es un éxito porque se han decomisado y se han dejado fuera de la circunpoblación algunas armas así como también la munición que ellos tenían así como también directamente las personas que han sido detenidas y que en estos momentos van a ser muy investigadas y que sobre algunas de ellas prenden algunas orden de captura. Bueno, esto era lo que nos decía esto era lo que nos decía el jefe de aquí del municipio de Talanga este subcomisionado. Bueno, licenciado, esto es lo que ocurría en el Carrizal Marales han detenido a esta banda pero déjeme decirle que allá hay 15 detenidos 8 si tenían orden de captura es lo que me dijeron y los demás para investigación porque ahí mire unos señores yo que nada que ver o a saber como es que dice el dicho cara vemos corazones no sabemos ahí vi una gente hasta en botas diúble que estaban detenidos. Bueno, también para finalizar hoy en la falda del Pedregal han sido detenidos dos mujeres perdón, dos hombres y una mujer dos hombres y una mujer con armas droga y también una mochila tipo militar fueron detenidos por la policía militar de orden público que pues los capturó en fragancia en este sector de la falda del Pedregal a estas tres personas dos hombres y una mujer pues gracias a a mi compañero Octavo Ramos que me dio apoyo porque yo andaba en Talanga al momento que ocurría la detención de estas tres personas que ya fueron puestas a la orden de los juzgados portación ilegal de armas asociación ilícita y también tráfico y posesión de drogas licenciado tranquila ciudad capital y este es mi reporte a esta hora de la tarde gracias al apoyo de Javier Ochoa Ángel Sevilla aquí desde la unidad móvil número uno en el eje carretero entrada y salida a ciudad capital licenciado buenas tardes muchas gracias compañero Carlos Posada solo pregunto ahí me quedo con Carlos esta banda donde operaba donde operaba en que municipios operaba usted me dice que es de Marales pero en que municipios operaba porque aquí tengo denuncias de personas que me dicen que no solo es esa banda la que opera en ese corredor de San Ignacio de Cedros el Porvenir y Marales sino que podrían haber otras más esta banda donde se dice que operaba en Guaymaca y en algunos municipios fronterizos de Lloro con Francisco Morazán licenciado o sea esta banda se mueve en varios puntos y pues ellos ese robo de ganado sicariato también asalto a carros repartidores usted sabe que estas zonas son bien aisladas incluso no hay mucha presencia policial porque pero por ahí tiene que pasar la gente y ellos hacen tipo de emboscada y ahí donde realizan los asaltos ya se tenía desde hace varios meses dicen pues la información la policía hasta que montaron el operativo y hoy le han dado captura decomisándole estas armas hasta binoculares licenciado desde la salida del norte como bien dijo con la unidad móvil número uno ahora vamos con la unidad móvil número dos de Tegucigalpa nos vamos hacia San Pedro Sula está el periodista Ernesto Alonso Rojas a quien vamos a identificar en que sector está listo ampliemos tomas compañeros así como hicimos con el compañero Carlos Posadas ampliemos toma para poder ver y ubicar a los periodistas a nuestros compañeros los vemos todos los días acá pero es importante ubicarnos en lugares estratégicos mire estamos desde el parque México del filósofo Benito Juárez ahí está nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas que nos informa también bueno quiero que Ernesto me diga de la calurosa de cómo está San Pedro Sula a esta hora desde el parque México del filósofo Benito Juárez voy con usted Ernesto Alonso Rojas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes televidentes de HCH el canal del balance y de las noticias en vivo en directo aquí en este resumen de noticias de los acontecimientos para ubicar a los televidentes de HCH Eduardo especialmente aquellos que nos miran en el extranjero en los diferentes países del mundo en Estados Unidos en Europa en España vamos a ubicar a los televidentes estamos en el parque México anteriormente el parque se llamaba parque Benito Juárez un conocido escritor poeta y filósofo mexicano que es prácticamente el símbolo de los mexicanos posteriormente se le cambió el nombre y ahora se llama parque México aquí en San Pedro Sula como puede observar una naturaleza rica un ambiente rico que se contempla a esta hora de la tarde tenemos un clima Eduardo así brevemente le digo a usted y a los miles de televidentes un clima caluroso pero no como aquellos calores horribles que vivimos hace unas dos semanas acá en San Pedro Sula con temperaturas de 30 38 hasta 42 grados eso ya pasó ese fuego ya pasó gracias a Dios pero si estamos con una temperatura normal a la que estamos acostumbrados los sanpedranos a disfrutarlas acá en el norte del país voy con noticias noticias que no necesariamente tienen que ser policiales como usted lo dice vamos con hechos que se han dado hoy en San Pedro Sula la fuerza policial Fusina se ha reunido al comandante de este cuerpo policial coronel Gómez Reyes Román Gómez Reyes con miembros del transporte con dirigentes del transporte organizado porque van a enfilar estrategias para poder contrarrestar los hechos delincuentes especialmente la proliferación de asaltos a buses en San Pedro Sula especialmente el corredor entre San Pedro Sula Choloma y Puerto Cortés ahí es donde se dan mucho asalto también asalto a buses que van al corredor de San Pedro Sula a El Progreso en función de ello se ha reunido al coronel Román Gómez jefe de Fusina regional con dirigentes del transporte organizado de San Pedro Sula estrategia que lógicamente no se van a dar a conocer porque entonces es darle armas al enemigo pero si se está pensando en algo importante y sorpresas ha anunciado el coronel Gómez rey de Fusina en San Pedro Sula en otro orden de noticias así brevemente con la brevedad del caso los hablando de transportistas para la próxima semana los del transporte de carga pesado los que acarrean el combustible y los productos que son exportados al extranjero lógicamente están anunciando una huelga o paro de labores pero una huelga civilizada una huelga en la que no van a obstaculizar el tráfico vehicular entre San Pedro Sula y Puerto Cortés sino que se van a hacer a la orilla se van a apartar a la orilla y van a dejar todo el bulevar para que los conductores de vehículos privados puedan circular libremente pero ellos en una acción de protesta van a aparcar todos los contenedores todo el equipo pesado a la orilla del bulevar entre San Pedro Sula y Puerto Cortés ¿por qué esta huelga? porque no están de acuerdo del proceso que se realiza el proceso de trámite en la empresa nacional portuaria con esa empresa porque están privatizados estos servicios ahí de una empresa argentina y en función de eso ellos están anunciando esta huelga o este paro de labores civilizado para la próxima semana finalmente en otro orden de noticias de Eduardo Maldonado y televidentes en todo el país un hecho que se dio ahora en las afueras del hospital Mario Catarino Rivas una dama llegó con su vehículo lo estacionó afuera iba a comprar un medicamento llevárselo a una pariente de ella o a su mamá adentro de Catarino Rivas cuando viene se topa con la sorpresa que su carro su turismo su pichirilo podemos decir porque no era un carro nuevo pero era un carro que se mueve su pichirilo lo encuentra ya encima de una grúa y esta dama esta joven de unos 20 a 24 años valientemente se ha subido a la grúa y ha dicho si me llevan el carro me tienen que llevar a mi también de esas mujeres de agallaje como las que hay en HCH Televisión Digital como Ariela Cáceres por dar un nombre entre otras como la compañera Elsa Elsa Oseguer en San Pedro Sula y todas las damas que son de agallaje en HCH así bueno entonces resulta que la dama no se bajó pero los de la grúa al ver que llegaron las cámaras de HCH corriendo como que habían visto al diablo y le dieron el carro a la muchacha la muchacha bajó el carro de la grúa y se fue no pagó multa y se fue tranquila los grueros están metiendo miedo se han convertido en el terror de los sanpedranos en las últimas horas finalmente que son las otras notas las de verde que tenemos a microempresarios bueno hoy lo he dicho en el matutino con don Eduardo Maldonado en horas de la mañana los microempresarios están con la soga al cuello la empresa la funesta la funesta empresa estatal empresa nacional de energía eléctrica con los apagones que se están dando en San Pedro Sula están reportando muchas pérdidas y cierre de microempresas entre otras cosas ha dicho el señor eh Victorino Carranza en resumen es lo más importante que ha acontecido en San Pedro Sula hechos que también son noticias porque no solo los muertos son noticias en HCH así que esto es lo más importante don Eduardo Maldonado lo que ha acontecido vuelvo con usted sin cualquier interrogante vuelvo con usted al ser principal muchas gracias a Ernesto Alonso Rojas desde San Pedro Sula desde el parque México desde el parque de los enamorados me están escribiendo desde San Pedro Sula que así le dicen también a ese parque bueno gracias compañero Ernesto Alonso Rojas dice que bueno que no están hablando de política y me siento como radiotransitor esos políticos le cambian la frecuencia a cada rato a nosotros los hondureños gracias por darnos la oportunidad de poder participar Dios le bendiga a don Eduardo Maldonado dice me gusta ver a HCH quiero participar en los regalos quiero ganarme un premio soy diorica me dicen acá ¿cómo no honrar a Dios una vez más en la vida si entre los muchos tesoros que me dio es a mi madre querida feliz día Julia Cáceres me gustan todos sus programas Dios los cuide hola Maldonado Dios le bendiga me dicen acá son mensajes que nos están llegando hola buenas tardes Eduardo soy fiel oyente de su programa y quiero decirle que esa banda a la que supuestamente acusa son personas y ahí se me queda son personas Dios le bendiga Eduardo deseo participar saludos a Elvia hasta Choloma que cumplió años el lunes Maldonado quiero participar felicidades a todas las madres anticipadamente Maldonado soy uno fiel oyente de hace mucho tiempo felicidades por su canal que Dios les bendiga Maldonado en el instituto de en el instituto nacional de formación profesional de San Pedro Sula no aceptan personas para estudiar hola muy buenas tardes quiero mandar un saludo hasta la colonia travesía para la mejor mamá del mundo reina de lazo que la queremos mucho de parte de sus familiares lo felicito Maldonado me dicen acá saludos a mi mamá Norma que está viendo el programa desde la colonia Canaán dice acá otro mensaje este mensaje es para dice esa banda operaba asaltando buses de lloro azulaco me dicen felicidades Maldonado porque Maldonado porque HCH es el mejor canal y el más bueno ustedes son diferentes un saludo desde Campamento Lancho para don Eduardo y familia muchas gracias buenas tardes don Eduardo yo no me pierdo su programa quiero participar un poema para mi madre linda madre querida tú eres mi sol que alumbra mi vida y por las noches tú me abrigas y cuando estoy triste tú estás conmigo gracias madre bella te amo y tengo miles de mensajes hola don Maldonado soy de tela y me quiero ganar un premio quiero felicitar a mi madre Julia Cáceres fiel televidente de su canal una bendición de Dios en nuestras vidas dice para que no haya tanta violencia se tiene que cortar de raíz desde los que están en la prisión tienen que matarlos a todos dice acá queremos cámaras ponga atención usted Ernesto Alonso Rojas y compañera allá eh o ceguera queremos cámaras en carretera de Ticamaya porque es un desastre de calle dígale a neto don Eduardo para que mire el alcalde que no se haga el ciego pero creo que mostramos un reportaje en las calles de Ticamaya eh con Elsa hola don Eduardo que tal está como quisiera ganar mi uno de los premios y tengo miles de mensajes gracias a todos los oyentes y televidentes bueno eh Carlos Posadas estuvo en la móvil número uno Ernesto Alonso Rojas en la número dos desde San Pedro Sula ahora voy con la móvil número tres para un resumen de lo que ha acontecido en la cámara legislativa en vivo aquí las noticias son en vivo lo que usted mira allá en la tarde en la noche ya son resúmenes aquí los periodistas trabajamos ¿verdad? Dennis 24-7 y ya le quitamos ese eslogan a a a nuestro compañero Mauricio Rivera porque me dice Dennis me dice Ariela me dice Julio me dice Tavo me dice Pablo me dice ayer este el compañero Ángel David Muñoz de Santa Bárbara me dice Lenín Acosta en Comayagua me dice también Santiago López allá en Copán Maric Sayanes que tiene Chikungunya allá en El Progreso me dice Eduardo dígale a Mauricio que él es 24-7 pero nosotros somos 25-8 vamos vamos Dennis que está sucediendo en el Congreso miro que no hay diputados me imagino que fue suspendida la sesión gracias don Eduardo buenas tardes buenas tardes a todos los televidentes aquí estamos en el Congreso Nacional en efecto como usted bien y lo apunta que nosotros somos más de 24 horas más de 7 días a la semana pero aquí estamos al pie de la bandera desde luego donde se genera la noticia donde está la información aquí estamos llevándole al pueblo hondureño cada uno de los detalles de las noticias más importantes que se dan día a día bueno como usted bien apunta don Eduardo no hay diputados porque la sesión se suspendió a eso de las 12 con 50 minutos del mediodía para reanudarse en 15 minutos pero no se ha reanudado todavía algunos diputados y algunos miembros de las comisiones están almorzando otros están reunidos por otra parte por eso es que no se ha reanudado la sesión aquí en el Congreso Nacional con la presencia del sector obrero con la presencia del sector empresarial se ha comenzado desde anoche don Eduardo amigos televidentes y oyentes la discusión de la polémica ley marco de seguridad social la ley marco que desde luego muchos se aseguran que es dañina sin embargo esta es una ley muy universal muy amplia desde luego para la ley del seguro social específica va a haber otro tipo de reglamento entonces esta es una ley marco sin duda que hay argumentos importantísimos que hay que destacar apenas hoy miércoles todavía se debate en el sexto artículo estamos en el sexto artículo sin embargo ya hay algunas situaciones que son de debate aquí en el Congreso Nacional como específicamente algunos han señalado la tercerización o la entrega de los servicios de salud a empresas o ONGs en otras palabras más sencillas privatizar la salud pública bueno estamos en el artículo 6 todavía faltan 52 artículos consta de 58 es un nuevo dictamen muchos han asegurado que no participaron el sector obrero no participó al 100% el sector del magisterio tampoco participó los médicos tampoco participaron es decir un dictamen que se lo sacaron debajo de la manga pero aquí tengo unos argumentos importantes que han hecho el debate y me gustaría don Eduardo así brevemente si usted me da el espacio poder hablar sobre todo en el artículo número 1 en el artículo número 2 pero en el numeral número 9 donde se hablaba de las gestoras de servicios de salud esta en el dictamen anterior no estaba contemplado sin embargo las gestoras de salud de servicios de salud que son las que podrían participar para poder brindar los servicios de salud no estaba contemplado en el proyecto anterior sin embargo en este proyecto si va y fue aprobado ya fue aprobado este artículo es decir no hay vuelta atrás decía en el artículo 9 entidades públicas mixtas privadas comunitarias o solidarias que sean certificadas por el seguro social para la administración de una red de unidades prestadoras de servicios de salud es decir en esta parte es un intermediario es decir que se estaba entregando el servicio del seguro social o el servicio de salud que presta el seguro social se entrega a unas intermediarias es decir ya la facultad constitucional que el estado a través de la secretaría de salud y en el caso del seguro social tenía la obligación de brindar la salud al pueblo hondureño y ahora también le da la responsabilidad a terceros para que puedan participar es decir la salud también va a formar parte de otras empresas como le han denominado una privatización del seguro social por otra parte don Eduardo se mencionaba del incremento también todavía estamos en el artículo número 6 sin embargo el tema de los aumentos 3.5 actualmente cotiza todo hondureño que está afiliado al seguro social 3.5 y el RAP que se cotiza es un 3% que es lo que sucede con esta ley o con este nuevo dictamen se une se une para que sea una única aportación de 6.5% es decir que la gente que no aportaba al RAP o decidía no aportar al RAP obligatoriamente ahora afiliada al seguro social tendrá que pagar un 6.5% el 3 que era del RAP si no lo pagaba ahora obligatoriamente lo va a pagar en esta en esta nueva ley que desde luego todavía falta la discusión estamos en el artículo número 6 pero don Eduardo solo quiero para finalizar este breve enlace del capítulo número del artículo número 5 del modelo multipilar que se está creando con esta ley se crean diferentes regímenes el régimen de piso de protección social tengo entendido de acuerdo a la información que hemos conocido que en este régimen de piso de protección social están incluidos los programas de la actual administración es decir el tema del bono Vida Mejor entre otros por aquí también se podrían dar estos fondos por ahí también se podrían conseguir para dar seguridad social a la gente también está el régimen del seguro de previsión social si no me equivoco es el régimen de invalidez vejez y muerte el IBM también está el régimen de atención de la salud que es donde que es el de maternidad que actualmente se le conoce también está el régimen de seguro de riesgos profesionales y el régimen de seguro de desempleo que ahora se le llama tiene otro nombre en este artículo pero esta es la parte toral donde algunos clase obrera están en contra pero en el artículo del nuevo dictamen de la nueva ley le voy a hacer franco en este establece en el régimen número 5 que es el régimen de seguro de cobertura laboral este es el que se conocía como el 4% que el empresario que el empleador que el jefe tendrá que aportar al seguro social el 4% ya en el momento que la persona se retire ya va a tener por lo menos la mitad de su dinero adelantado para poder retirarlo estos son de algunos de los beneficios que han mencionado sin embargo el tema de el aumento al 6.5% y la privatización es decir entregar a terceros el régimen de salud es lo que preocupa que son dentro de los 6 artículos que se han aprobado dos puntos torales que preocupan a diferentes clases que están aquí repito Eduardo el clase obrera está aquí el sector empresario dígame Dennis en todo lo que hemos resumido desde luego usted está explicando la discusión de estos primeros 6 artículos que se han aprobado en la cámara legislativa luego de que se presentara un nuevo proyecto que venía o llegó más consensuado a la cámara legislativa debemos de concluir en lo siguiente porque no podemos mentir a la población esta nueva ley de seguridad social trae un paquetazo trae un leñazo y el leñazo consiste Dennis el leñazo consiste en que va a pagar más el patrón y va a pagar más el derechohabiente el empleado eso es así de fácil es así de fácil de digerirlo todos los hondureños al final vamos a pagar el robo del siglo que se hizo en el seguro social prácticamente se está haciendo desaparecer la ley bajo la cual funcionaba el instituto hondureño de seguridad social y se está creando una ley nueva pero con la novedad que esta ley va a incluir a personas que no estaban afiliadas al instituto hondureño de seguridad social en otras palabras se va a permitir que gente particular que sin tener patrón pueda pagar su derecho a poder estar y recibir atención médica en el instituto hondureño de seguridad social entonces resumimos diciendo la ley es importante porque nos garantiza seguridad social prácticamente ahora a cada uno de nosotros los hondureños que nos enlistemos en ese seguro social en esa nueva ley pero debemos de decirlo transparentemente que viene una situación de aumento va a pagar más el patrón pero va a pagar más el derecho a bien el empleado pero la pregunta es bueno muchos muchos quizás tengan el billete o muchas empresas quizás tengan el dinero las transnacionales o empresas grandes que hay en el país no importa que le suban un porcentaje para pagar por su empleado pero que de aquellas pequeñas empresas que con mucho esfuerzo como patrón también pagan la cotización a que tienen derecho sus trabajadores queremos dejarlo claro para que la gente quede completamente informada compañero Denis es cierto es cierto don Eduardo advertida también que se lo estamos anticipando cada una de las cosas que van a ocurrir en cuanto al marco de esta ley marco de seguridad social apenas son seis artículos faltan 52 más que van a tener mucho debate porque de cada artículo se desprenden otra serie de reformas de la ley del seguro social que sin duda nos van a afectar así que vamos a estar al pendiente don Eduardo nosotros nos mantenemos aquí fijos en el congreso nacional para llevar más noticias buenas tardes buenas tardes gracias Denis desde el congreso nacional bueno espera la unidad primero comenzamos con Carlos Posadas en la salida al norte de la capital después nos fuimos con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas en la unidad móvil número 2 número 2 hasta que se despierte dígale que se despierte Nelson Sorto que debe estar durmiendo con la unidad móvil número 1 no estuviera estábamos con con Posadas con la 2 con Ernesto Alonso Rojas con la 3 con el compañero este Denis Andino voy entonces otra vez hasta la zona norte en otro punto de la capital industrial con la unidad móvil número 4 esta sería la unidad móvil número 4 con la compañera Elsa Oseguera pero antes déjeme decirle que los números favorecidos en la Telsa son en pega 3 61 72 88 en premiados el 2 en premiados perdón 69 y 48 y en la diaria jugó el número 22 con el símbolo ataú que feo 22 en la diaria premiados 69 y 48 y en pega 3 61 71 72 83 antes de ir con la compañera Elsa Oseguera quiero informarles de un accidente automovilístico que se registró hace algunas horas y tengo algunas fotografías de nuestros televidentes se durmió el 24 7 creo que no informó de esto Mauricio pero me dicen que en San bueno le queda lo queda un tanto distante estoy 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 de acuerdo le queda un poco distante pero en San Antonio de Flores Choluteca sucedió este bombazo miren que bombazo chocó esa yo creo que una Tacoma una Toyota una Tundra con ese camión fue bombazo esto fue en San Antonio Flores Choluteca esto fue frente a la represa en el kilómetro 71 carretera al sur frente a la represa creo que esto está entre Nacaome creo Nacaome la represa me dicen que los nombres de estas personas que fallecieron murieron dos personas ahí Cantalicio Hernández y Bayron Joaquín Jiménez de Nacaome de Nacaome son las dos personas muertas repito en este bombazo que se registró esta no me dicen aquí a qué hora fue este accidente las fotografías me entraron a las 2 de la tarde con 3 minutos me dicen que esto fue en el kilómetro 71 frente a la represa en San Antonio de Flores Choluteca hay 2 personas muertas en este accidente es antes de llegar a Pespire por ahí está la represa y las personas fallecidas son Cantalicio Hernández y Bayron Joaquín Jiménez ellos son de Nacaome Valle en paz descansen fue bombazo el que se produjo allá en en la carretera hacia el sur bueno ahora con la móvil número 4 con la móvil número 4 voy con Elsa Oseguera en San Pedro Sula Elsa se fue a un lugar solitario no me ubico aquí yo no yo no me ubico no miro ni tránsito de vehículos en esa zona donde está la compañera Elsa Oseguera que hoy desde luego la compañera periodista hoy dejó impactados a quienes estaban ahí en Máster hasta Andoni lo levantó pues levantó hasta Eduardo Andoni estaba ahí Oscar Gómez estaba ahí Walter Caballero estaba ahí Dani Dani quien más estaba ahí Carlos hasta bueno Carlos y han estado viendo tienen un alegato estos muchachos ahí ponen el video lo vuelven a quitar y están tienen un alegato ahí pero terrible terrible los muchachos y hay una presión hay presión de ellos están estresados pero tengo a nuestra compañera periodista Elsa Oseguera está lista desde el boulevard de los caminantes lugar donde salen a caminar y correr los sanpedranos miren que bueno me dan detalles la gente aquí está activa activa vamos entonces con la compañera Elsa Oseguera desde San Pedro Sula con más noticias muy buenas tardes don Eduardo así es nos encontramos en el boulevard de los caminantes ubicado exactamente en barrio los andes en la zona norte del país y estamos viendo que en este momento está un poco solitario como usted lo mencionaba anteriormente pero es que el sol está todavía muy fuerte un poco ya disminuye ya se empieza a ver muchas personas caminando por acá cabe mencionar que este boulevard es muy utilizado por aquellas personas que no asisten a algún gimnasio así como nuestro compañero Ernesto Rojas lo vemos deambulando por aquí las tardes de los sábados y los domingos dice el que no quiere pagar gimnasio que mejor se viene a caminar para acá para estar siempre saludable y juvenil bueno iniciamos entonces nuestro recimo de resumen noticioso nos trasladamos en horas de la mañana al instituto de la propiedad para saber qué es lo que estaba sucediendo ayer también lo fuimos a hacer así como usted nos lo mandó don Eduardo pero era una falsa alarma así que decidimos levantarnos temprano y ver lo que estaba sucediendo increíblemente iban a ser las 6 de la mañana y ya habían abarrotado por completo el local las personas se dieron cita desde las 3 y media de la madrugada para poder tener sus placas a la orden del día y también pues los mismos disturbios de siempre las personas se están cobrando excesivamente por ceder su lugar y poder que otros también estén en su lugar y los que están haciendo filas de temprano se quejan porque dicen se me están metiendo en la fila entonces cuál es el desorden de acá estuvimos entrevistando a varias personas y nos dieron la misma versión luego más tarde nos fuimos a la liga contra el cáncer está atrás del hospital leonardo martínez lo que sucede ahí es que las grúas de la municipalidad están levantando los automóviles a diestra y siniestra sabemos que hay pacientes que están muy graves de salud algunos no pueden ni caminar dejan su automóvil van a hacer su quimioterapia sus radiaciones lo que sucede es que las grúas instantáneamente sus automóviles desaparecen y aparecen nuevamente en la base de la policía municipal teniendo que pagar estas personas enfermas dos mil a tres mil empiras para que les puedan devolver sus automóviles lo que sucede es que el espacio ya se redujo son tanto los pacientes que el espacio se redujo ya está muy pequeño para poder tener un montón de automóviles que se parquean en ese lugar así que estuvimos hablando con las autoridades y también con los pacientes que le hicieron un llamado al corazón y a la conciencia del alcalde sanpedrano don Armando Calidonio nos trasladamos después a la departamental de educación de San Pedro Sula donde un grupo de padres de familia estaban enfurecidos estaban indignados y tenían de todo la pregunta ¿por qué? lo que sucede es que sus pequeños que están cursando el sexto grado en la escuela Carlos Rivera López del sector Rivera Hernández en la colonia central específicamente ya llevan escúchelo muy bien usted que está en casa más de un mes sin recibir clases unos chiquitos de sexto grado tienen más de un mes de no recibir clases ¿por qué? este motivo es porque al maestro que lo tenían lo jubilaron pero no se percataron que no había un sustituto para este lo que llevó a estos chiquitos a estar perdiendo las clases durante más de un mes se fueron a plantar en la departamental exigirle al ministro de educación que por favor pusiera mano al respecto nos dijeron ya había venido el subdirector ya había venido la directora pero no le hicieron caso así que todos pedimos permiso en nuestro trabajo para venirnos a plantar acá y esperan la respuesta buscamos claro está a la directora de la departamental pero ¿qué cree usted? no se encontraba y pues ni modo no pudimos buscar sus declaraciones y no pudimos encontrar lo que ella opina respecto a esto si le van a colocar o no le van a colocar a este maestro a estos niños o definitivamente van a perder el año y no van a poder ingresar a secundaria en el 2016 para finalizar la reducción de la violencia y espacios en Chamelecón va de viento en popa hoy en un hotel exclusivo de la ciudad industrial del país se dieron cita instituciones del estado también organizaciones privadas las empresas privadas y otro grupo como la iglesia católica y la iglesia evangélica que trabajan arduamente para poder llevar el rescate la paz que tanto necesita Chamelecón no quieren más sangre no quieren que sean tildados como una de las colonias más violentas de San Pedro Sula les quiero comentar un dato curioso en Chamelecón dentro de nuestra ciudad en ese sector de Chamelecón se encuentran 120 mil habitantes y está conformado por 62 colonias entonces están impulsando el desarrollo del deporte actividades para recolectar basura para reciclar todo lo que puede embellecer ese sector de Chamelecón ya no quieren ser tildados más como una comunidad violenta están haciendo de todo y hoy ofrecieron una conferencia para ver los logros que estos han tenido y la verdad es algo de admirar como el pueblo sanpedrano de Chamelecón se está uniendo ya no quieren más violencia quieren una ciudad de paz esto es todo lo que tengo que reportarle don Eduardo Maldonado ¿tiene alguna pregunta? Bueno queremos agradecer a la compañera Elsa Oseguera que nos ha hecho este resumen desde la zona norte dice que aquí se llama el paseo de los caminantes porque es donde salen a correr los sanpedranos ahora yo yo me voy a atrever a hacer esta pregunta con todo respeto desde luego a la compañera Elsa Oseguera porque aquí así somos ¿verdad? aquí así somos en el canal somos abiertos hay compañeros aquí yo he recibido mensajes también que me han llamado y me han dicho don Eduardo que elegante se mira la compañera Elsa Oseguera con ese vestido pero otros otros no sé si son mujeres o hombres otros repito no sé si son mujeres o hombres o también pueden ser mujeres porque habrá ser ser que se chima entre ellos mismos son las mismas mujeres me han llamado y me han enviado mensajes para decirme y lo digo aquí porque en HCH así somos me dice don Eduardo usted no debe de permitir que periodistas suyos ahí en HCH salgan así como sale la compañera Elsa Oseguera y yo honestamente yo que ya soy una persona mayor no le miro nada nada que pueda ser vulgar nada que pueda ser desagradable nada que pueda ser fuera de lo normal en una persona y eso ha generado una polémica acá una polémica una polémica porque dicen me han enviado mensajes don Eduardo no Elsa Oseguera está capacitada para cubrir cualquier tipo de noticias cualquier tipo de noticias quiero comentarles que ella ella es graduada además de ser licenciada en periodismo su primera carrera la obtuvo en el liceo militar es decir tiene disciplina tiene formación militar entonces una de las cosas que se habló con ella es porque dicen hay gente que se ha metido al rollo y dicen cómo va a correr esa mujer con ese vestido dice cómo va a correr con esos zapatos bueno ella se ha mostrado de diferentes formas ayer salió con pantalones y con burros y entonces yo digo que como aquí todo mundo se mete todo mundo se mete yo le voy a preguntar aquí a usted a usted Stephanie y luego le voy a preguntar a Rina le voy a preguntar a Rina porque ha generado un debate sí o no a través de las redes inclusive a mí me han dicho don Eduardo no permita que se mira muy sensual esa mujer y qué culpa tiene ella qué dice usted Stephanie y usted que tiene opinión también como mujer es lo que yo digo es que a veces la gente se mete en cosas que no verdad uno está joven a veces uno tiene un cuerpo en el que hay ropa que le queda ajustada pero la gente siempre crea polémica ahí la muchacha está joven tiene cuerpazo muy guapa y yo no le veo nada de malo que variar porque hay que variar en la televisión hay que variar definitivamente dicen que tiene 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 22 años creo que nos diga ella mejor acá porque es una cosa jamás había tanta polémica lo que pasa que como el canal se mira pero ya la compañera Elsa Oseguera ya había estado en otro medio pero aquí hay tanta polémica aquí es HCH es HCH el canal del balazo ha habido polémica o no por ese vestido de la compañera hoy a nivel no solo de HCH de gente de afuera que me ha mandado mensajes bueno licenciado buenas tardes fíjese que yo acabo de subir de máster y sabe que estaban haciendo los hipótesis estaban repitiendo el video donde sale nuestra compañera Elsa en horas de la mañana haciendo su reportaje si no solo es acá no solo es acá sino que es a nivel nacional yo tengo una opinión licenciado el que tiene que lo muestre o sea si si ella tiene ese cuerpazo pues que lo muestre además es una muchacha soltera según tengo entendido es muy elegante sí pero yo les decía hoy a los muchachos que les respondí mensajes porque yo no sé si son mujeres o son hombres oigan y porque no la observan allá por la inteligencia que tiene eso le iba a decir porque no la porque no la porque no la destacan por la cobertura noticiosa que ella está haciendo por lo inteligente que ella es correcto el primer reportaje que yo vi de ella pues fue montada sobre un bulto de basura entonces eso digo yo además de bonita pues la muchacha es inteligente y se nota que es una muchacha de runga pues como son los periodistas de HCH como aquí somos abiertos hay gente que hasta me ha mandado un video ahí un video para hacerle clavo un video para hacerle clavo no para eso si están a la orden del día y sabe que han sido mismas mujeres es una pena pero adelante adelante compañero hay que tener alguna opinión verdad porque aquí somos HCH y la gente no lo mira morboso porque también después a mi me critican miren Eduardo y vos sos cristiano si pero y que de malo tiene que de malo he dicho o que de malo es que yo este es un canal abierto compañera para despedirnos allá y si tiene algún comentario pues es válido lo que usted diga desde San Pedro Sula compañera Oseguera muchísimas gracias a mi compañera Rina y Estefan y la verdad don Eduardo estoy realmente sorprendida porque precisamente estaba en la liga contra el cáncer y vi mi toma que estaba ahí al aire porque ahí mantienen siempre HCH y estoy súper sorprendida y la verdad que no es mi intención generar ningún tipo de controversia y a los televidentes que están opinando a favor o en contra yo les quiero decir que de mi jamás van a esperar una falta de respeto o alguna agresión porque lo más importante para el canal son ustedes y desde que ustedes sintonizan HCH son merecedores de todo mi respeto y muchísimas gracias a usted don Eduardo es mi único comentario es tiburona es tiburona se fija yo solo quiero preguntarle cuántos años cuántos años tiene tiene la compañera Elsa Oseguera cuántos años tiene usted dicen que a la mujer no le pregunta pero aquí es HCH cuántos años tiene Elsa 22 22 vaya está jovencito hombre está jovencita contra 50 son 7 años mayor que usted y que usted 2 y de mi 50 y de mi 40 yo soy mayor 40 años que ella tengo 60 cuántos ayer me dijo una señora don Eduardo usted tiene ya sacó cuenta porque yo le dije cuántos años tiene usted a una amiga que vino a visitarme ayer cuántos años tiene usted no me quiso decir si lo único que es eso son los tuyos que ya tenés 65 me dijo bueno bueno gracias 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 bueno la ministra de salud mucha atención a esta noticia en desarrollo de HCH la ministra de salud Yolani Batres ha denunciado que en una bueno denunció que hay 50 médicos cobrando cheques sin trabajar desde hace algún tiempo pero ahora tira otro tapazo está denunciando que en una auditoría realizada en 3 farmacias de hospitales públicos han encontrado medicamentos vencidos por un monto de 600 millones de lempiras por Dios santo llámeme a la ministra como es esto que mafia son las que operan aquí en el país como es posible Dios santo que la gente se esté muriendo que la gente no tenga medicamentos y se venzan en los centros hospitalarios que mafia disculpen pero es para enojarse para disgustarse en HCH habíamos decidido y seguimos haciéndolo que cada vez que vayan a dejarse medicamentos a los hospitales instruyo a nuestros compañeros periodistas de los diferentes departamentos del país que cuando vayan a dejar medicamentos podamos filmar podamos filmar y ver cuánto medicamento llega a cada centro hospitalario cuánto medicamento porque uno escucha tantos millones para medicinas tantos millones para medicinas tantos millones para medicinas y que resulta nunca hay nunca hay pero por qué primero porque la demanda es fuerte este pueblo está enfermo y están enfermos un montón porque no hayan trabajo cualquiera se deprime cualquiera entra en estrés terrible se engordan otros se ponen flacos porque no encuentran trabajo hoy en una entrevista que hacía en unos buses Julio Alberto Maldonado allá en 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 un señor le decía ya no pregunten por el chikungunya es cierto está perro el chikungunya pero nos está matando también el no tener empleo el país el país ha estado en crisis pérdida de credibilidad internacional desde el golpe de estado muchas cosas se vinieron abajo y recuperar la credibilidad no es fácil y no solo es de soplar y hacer bombitas y no solo es de decir porque la gente quiere que de un día para otro no todo este es un proceso y hay que iniciarlo y el gobierno en muchas cosas ha iniciado pero como es posible como es posible oiga bien en una auditoría realizada en tres farmacias de hospitales públicos se han encontrado medicamentos vencidos por un monto de 600 millones de lempiras la denuncia ya se formalizará en el ministerio público en la auditoría participaron cinco casas farmacéuticas que conocen que medicamentos se mueven más en las farmacias y entregaron el informe a la ministra Batres la ministra y aquí está lo malo la ministra se esconde la ministra se esconde claro también ella tiene miedo que la puedan pelar porque en este pero hay que al toro bravo a los cachos el toro bravo a los cachos es cierto por estas mafias de los medicamentos matan gente es cierto han matado gente administradores abogados agente clave ahí que no se alinea en determinado momento para la merusa de los medicamentos han matado han matado gente la ministra no ha querido revelar en que hospitales se hizo el hallazgo pero adelantó que una de ellas o uno de estos hospitales está ubicado en Tegucigalpa y el desfase fue en la anterior y actual administración en la anterior que era la de don Pepe Lobo y en la actual administración ahora del presidente Juan Orlando Hernández oígame merece o no merece esta gente estar en la cárcel que fue que juega con la salud del pueblo merece o no merece estar en la cárcel llámenla ahí por el 193 por el 193 porque me parece que esto o yo no sé si esto es algún tapazo o un globo sonda para pretender controlar el que la población esté reclamando medicamentos en los hospitales de hombres metan al mamo a la gente que roba de esta pinche manera aquí hemos dicho ningún robo se justifica ningún robo se justifica pero el que roba el que cobra coima el que cobra movida por temas que tienen que ver con la salud del pueblo hondureño esos son malditos discúlpenme la palabra yo no soy quien para maldecir a nadie pero son malos hondureños oiga bien porque dejan que se venzan los medicamentos sencillo sencillo para que compren más y quienes son los que lo compran también los que lo compran cometen errores porque porque compran medicamentos ya para vencerse porque también se ha dado eso que compren medicamentos ya para vencerse no hay tiempo para repartirlos se vencen y ya estuvo la movida ya estuvo la movida no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que horrible mientras la gente anda buscando acetaminofén para el chikungunya mientras la gente anda buscando gazas alcohol toallitas pañales medicamentos para la artritis para el corazón para la diabetes los diabéticos ahí caminan urgidos gente que padece del corazón gente enferma que está enferma producto de un montón de papadas que venimos arrastrando aquí se vienen arrastrando un montón de papadas que enferman a la gente como no se va a enfermar alguien como no se va a enfermar alguien que tenga años de no encontrar un trabajo pero aquellos que buscan porque hay otros que se hicieron araganes se hicieron panzones y panzonas que solo quieren que el marido vaya a trabajar hay mujeres hay mujeres que son las que están trabajando y el marido barzoneando en la casa no le da pena a usted oígame acérqueme a la cámara acérqueme a la cámara porque le quiero hablar a estos panzones no le da pena a usted no le da pena que su mujer salga a trabajar temprano escúcheme sí con ustedes estoy hablando no le da pena que su mujer salga a trabajar temprano y usted se quede panza arriba ahí en su casa panza arriba y quizás solo mire whatsappeando tomándose fotos desnudos enviándose a otras mujeres o con la trabajadora en romance no le da pena a usted no le da pena saber que su mujer mire se marimbea en la calle o en el trabajo para ganar algún poquito más hasta 100 horas extras y usted todavía de barzón en la casa porque no encuentra trabajo ese es el argumento que pone es el argumento que pone porque trabajo hay lo que pasa es que aquí todo el mundo solo quiere también de ingeniero de supervisor de jefe de jefe y algunos no se les puede decir nada porque pegan el brinco óigame algunos óigame no le da vergüenza a usted que su mujer sea la que se penquee y usted bueno algunos hacen el papel hasta de chivo digo yo de chivo porque la mujer es la que le lleva todo a la casa y ellos ni saben si la mujer tiene o no tiene otro marido quizás él lo tenga de guachimán en la casa de guachimán solo cuidando allá a los chuchos no hombre sean serios sean serios hay que buscar trabajo porque trabajo si hay trabajo si hay el otro día andaba un ingeniero buscando trabajo y le dijeron yo fui testigo mira le dice yo voy a iniciar una construcción lo único que tengo ahí es de bodeguero de bodeguero le dice te voy a dar el salario mínimo y las horas extras cuando te ocupes no le dice dale dale si no hay un trabajo de ingeniero pero yo ocupo darle de comer a mis hijos dale ahí está trabajando yo le fui a verantiar y ahí está con casco y todo y trabajando y el que quiere trabajar también es que aquí hay gente que solo quiere mire su ricato él quiere trabajar de ayudante ahí se lo metiendo come o no come come ahora gasta mucho en cigarro este también en guaro entonces no se vale hombre no se vale 600 millones de lempiras vencidos en medicamentos y esto no es nuevo esto lo hace un montón de zánganos todos los años es como vender pastillas sin sin las exigencias que exige el colegio químico farmacéutico aquí hay droguerías famosas que venden medicamentos de almidón usted toma la pastilla y es puro almidón no tiene ningún componente químico ninguna sustancia que realmente sea efectiva para curarlo a usted de lo que usted adolece pero que desgracia ojalá que esto no se quede como un tapazo si ya saben los nombres si ya saben que hospitales se dio persigan a estas personas hombre persigan las hombre bueno ya me malieja compañera Stephanie mejor demos a conocer su promoción de tecnologías móviles declaro así es muchas gracias licenciado y muy buenas tardes a todos nuestros fieles televidentes y radioescuchas de HCHV yo le invito para que en este momento usted envíe la palabra noti al 2200 así que aproveche esta es la oportunidad para que usted gane mucho dinerito este viernes este viernes son 10 mil empiras que le estaremos regalando y hoy hoy son 30 mega recargas quíntuple saldo que le estaré dando si usted viene y envía la palabra noti al 2200 solo tome su teléfono celular declaro y envíe noti al 2200 son 10 mil empiras que pueden ser suyos así que usted que está ahorita en estos momentos viendo HCHV no pierda la oportunidad no pierda el chance de ser uno de nuestros felices ganadores que solamente tecnologías móviles y claro por supuesto la mejor telefonía le da la opción le da la oportunidad para que usted gane mucho dinero envíe desde este momento noti al 2200 el mensaje es completamente gratuito pero le comento que si usted se mantiene suscrito estará actualizado estará recibiendo las mejores noticias y así que usted estará enterado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional así que envíe en este momento la palabra noti al 2200 no olvide este viernes 10 mil empiras se irá así que aproveche la oportunidad muchas gracias licenciado con Carolina antes de irme con Carolina rapidito voy a sacar algunas llamadas yo no puedo estar quieto si no participa la gente que nos está viendo y nos está escuchando sobre los temas que hemos abordado y Carolina se prepara con las visitas que hay allá y ahí vamos avanzando tenemos pendiente la unidad móvil número 5 con Nelson Sorto que ya va también al aire aprovecho para sacar estas llamadas telefónicas rápido todo mundo despierto mire me dicen acá bueno la gente me sigue escribiendo deme el número de posadas que en Sabana ah no este es viejo esto es viejo esto es viejo bueno nosotros aquí con Lomas del Norte buena le escuchamos buenas tardes señor si señor mire en eso de las medicinas pareciera que las sacasen las medicinas las llevan a los hospitales y en los hospitales o en las farmacias no las penden y cuando se vencen piden el mismo producto pero como ya no es vencido tienen el mismo producto y llevan a vencer a los hospitales entonces prácticamente esa es mi forma de verlo pero cada quien tiene su opinión y es lamentable tener tanto enfermo en Honduras y que no se consuman las medicinas que necesitan las personas que están enfermas muy buenas tardes bueno muy buenas tardes a usted en HCH hacemos lo que podemos no somos una ONG no somos una ONG y cuando damos algo lo damos de corazón y es de lo que ganamos Aldea El Carmen San Pedro Sula buenas San Eduardo buenas tardes dígame señor le escucho pues para felicitarle por su programa soy un 7 evidentes de las 5 le escuchamos señor le escuchamos señor buenas tardes bueno se le escogió la llamada Colonia La Peña buenas aló si señor abandonado quiero felicitarlo por el tema que acaba de tocar mire yo soy un paciente del San Felipe de psiquiatría fíjense que antes nos dan la cita por ejemplo yo ahorita fui al 17 de abril y me dieron la cita para el 17 de junio saque la cuenta y me toca tomarme dos pastillas al día de rebastín y solo me dan 30 pastillas enamorando al doctor me da las 60 pastillas saque la cuenta usted si me van a usar esas pastillas una persona que yo tengo 12 años de tomar ese medicamento como cree que me voy a poner yo o como cree que me pongo si yo no me tomo esa pastilla un día dos días y mire porque voy a la iglesia rogándole a Dios orando haciendo ayuno y leyendo la Biblia y todo yo gracias a Dios he rebajado la dosis y gracias a Dios estoy saliendo adelante de mi depresión y sabe que nos dice el doctor que es orden del gobierno que solo nos dé 30 pastillas están matando el pueblo poquito a poco a donde está la medicina se está venciendo porque no la dan para que la quieren la van a quemar prefieren prefieren porque va a haber gente que se va a morir ¿cuántas pastillas dice que le dan cuando va a consulta? me dan 60 pastillas ¿para cuántos días? bueno la cita me la dejan para más de dos meses pero ¿cuántas pastillas se toma diarias? dos diarias bueno pero si le dan 60 le dan para dos meses para dos meses pero la cita me la dejan para más de dos meses el objetivo tiene poderle ayudar también a otros yo pienso que tenemos que en algún momento ser justos y a mí me gusta guardar el equilibrio porque si me dice que le dan 60 pastillas se toma dos diarias le están dando para dos meses para dos meses y quizás después pueda regresar pero la cita no me la dejan para dos meses me la dejan para después bueno porque hay otras personas que también ocupan la pastilla suya pero oígame hay gente que la necesita y hay gente que sale con 30 pastillas y siempre le dejan la cita para dos meses yo enamorando al doctor no es que están beneficiando a otros pacientes mentira y las de la farmacia del San Felipe yo les puedo decir gracias a Dios que no sé nombres pero me las conozco bien porque yo tengo años de la San Felipe le salen a uno no de esta medicina no hay pero si llega una amiga de ella si hay medicina bueno eso ya no es de acuerdo a a lo como debe tratarse a un paciente ahí no debe de haber para atender en salud y dar medicamentos no debe de haber sesgo de ningún tipo y peor político señora y peor político eso no debe de darse Luis Andrés Zúñiga buenas tardes muy buenas tardes licenciado Maldonado quiero felicitarlo por su programa y por su capacidad que tiene para informarnos quería participar digamos en eso de opinar sobre lo que son los medicamentos vencidos es necesario que tanto la ministra de salud como el presidente Juan Juan Orlando Hernández puedan responder por esos grandes millones de medicamentos que se han vencido y gente pobre que somos necesitando esas medicinas y por qué las dejan vencer entonces la ministra tiene que dar la cara y dar un informe por qué se ha vencido que no se gane el salario o no está sentada en su oficina entonces tiene que ver por qué en esos hospitales están esas medicinas vencidas y y yo quiero felicitarlo a usted señor Maldonado porque es el único programa que defiende a este país de ahí ningún otro medio de comunicación habla a favor del pueblo les gusta hablar solo de política solo de política y lo que les conviene así es bueno muchas gracias señor bueno adelante y soy gran fiel oyente y vidente de este programa porque habla la verdad muchas gracias señor otra comunicación telefónica rápido estamos con llamadas desde la colonia El Pedregal buenas tardes buenas tardes señor Maldonado si señora muy bien gracias a Dios me alegro me alegro fíjese Maldonado que quiero denunciar al instituto de migración porque a nosotros los empleados nos cobran las aportaciones de Injupen y todos nos rebajan del sueldo y ellos nos van a Injupen y estamos corriendo sus aportaciones a Injupen no las está entregando al instituto de migración no ya llevan cinco meses que no las van a entregar ellos es delicado eso migración no las pasa y nosotros corremos el riesgo de que nos los prestamos usted sabe las casas vamos a investigar a ver si es cierto le vamos a preguntar a doña Marta doblado aquí anoto yo y tengo asistencia tengo a Rina Leal a Alejandra Rivera para que le designen a un compañero nuestro que vaya a preguntar a doña Marta doblada a ver si es cierto que migración el nuevo instituto no le está dando las aportaciones de los empleados ¿le parece? así vamos a hacer anote ahí por favor y hay que trasladarle esto a Pablo Gerardo Matamoro nosotros debemos de convertirnos en eso en conserje de nuestros televidentes eso somos eso somos desde San Sebastián Comayagua buenas tardes aló sí señora le hablo de aquí el barrio San Sebastián de Comayagua dígame señora le doy gracias a Dios porque en tanto tiempo de estar tratando de comunicarme con usted pues hasta hoy me cae una llamada yo le pido disculpas pero no si yo soy el oyente de su programa y me gusta escuchar como usted debate y defiende a los pobres y es verdad eso es una grosería eso de que se venzan todos los medicamentos en los hospitales porque yo soy una persona diabética y un montón de veces no hay atenolor que no hay glidenclamida que no hay esto que el otro y le dan así fíjense que yo fui el 26 de diciembre y tengo cita para que me vuelva a ver el médico hasta el 6 de agosto si hasta el 6 de agosto hasta el 6 de agosto ojalá ojalá Dios le dé vida si uno siempre consigue medicina porque uno busca las amistades de uno allí y se consigue pero es mucha grosería porque viera que va a pesar en los hospitales ves la gente que anda buscando pastillas medicinas y no encuentra y en ese hospital Santa Teresa es un desastre señora esa es una amenaza es una amenaza yo le he pedido a Lenín que le rumbemos candela pero no yo voy ahí seguido yo nunca lo he visto a ese muchacho le he pedido a Lenín que esté ahí pendiente también en el suazo Córdoba y a La Paz escuchando las quejas de la población si es triste porque habemos de pobres a pobres y hay gente que no nos conoce y ahí en el hospital Santa Teresa hay denuncias de robo que roban el billete hasta de la comida y no de ahora es desde hace tiempo desde que estaba un diputado actual muchas gracias gracias por atenderme y que el señor lo bendiga a usted y a toda la gente que trabaja con usted bueno me están diciendo en efecto si una persona se toma dos pastillas diarias y le dan 60 solo tiene para un mes me corrigen acá y estoy 100% de acuerdo desde Flores de Leán esto en Esparta y en Atlántida buenas bueno se cayó la llamada por favor atentos atentos con las llamadas vamos de inmediato con otra comunicación telefónica voy a estar hasta a las 3 y 10 con llamadas paso con Carolina Lanz y luego una pausa Colonia Kennedy buenas tardes buenas tardes don Maldonado y a todos sus periodistas que tiene usted en este canal yo quiero decirle que mire con esto es una como dice usted una ingratitud lo que se ha hecho es demasiado es demasiado mire el problema ahí no hay no hay que echarle culpa a los doctores que están dando consulta ni a las enfermeras hay que agarrar a la ministra y ella es la que tiene que informar y también los administradores de los hospitales pero la mire don Maldonado la ministra yo le voy a decir algo hay una hay una le digo porque uno como comunicador sabe en los hospitales de décadas ha habido una mafia ha habido una mafia que mata gente que mata gente que mata gente oiga bien lo que le estoy diciendo que mata gente por seguir manteniendo su negocio y muchos ministros no se han querido meter a este asunto porque también matan y a mi me gusta balance yo siento que la ministra está actuando al hacer estas denuncias correctamente si don Maldonado pero tiene que estar más seguido visitando hospital por hospital y preguntarle al que va a consulta señora le entregaron medicina o no le entregaron medicina así es debe haber preguntarle al paciente no a la enfermera no a los a los que están ahí trabajando y hacer un inventario cual le dieron cual no le dieron es un crimen un crimen que lo que hayan hecho si muchas gracias señora otra llamada telefónica rápidamente desde colonia santa fe aquí en la capital buenas buenas don Maldonado si señora mire ve yo también quiero denunciar el seguro social porque ahí no hay nada de medicamentos si ayer yo fui a consulta imagínese que ni amoxicilina para los niños y otra cuestión las incapacidades del 2014 de maternidad no las están pagando y las del 2015 van por la 8 eso es injusto deberían de ir en orden año tras año entonces no se que espera esa junta interventora para empezar a pagar esas incapacidades muchas gracias las incapacidades en el seguro que mire a pesar del saqueo que hicieron en el seguro no se ha muerto yo estoy al mirado que a pesar del saqueo que le hicieron al seguro no está muerto porque ahí 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 han ido pagando poco a poco compran medicamentos ahí van hace falta desde luego pero ahí ahí han ido saliendo cuando las cosas se manejan transparentemente buenos aires buenas tardes buenas tardes maldonado que hasta hoy me cae llamada tengo tiempo de mirarlo y oírlo lo siento señora pero es que aquí tras de que se hable la planta telefónica son centenares de llamadas las que caen nunca he podido aprovecharme hasta hoy me cae mire maldonado yo soy paciente del tórax y a mi no hay medicinas ni para la presión alta de un padeco de asma ni de corazón ni nada me dan a mi todo todo que comprarlo yo ahorita he estado mal porque nada de medicinas me han dado bueno mire la gente se muere por falta de medicamentos mire el que tiene recursos pues los compra y el que no tiene que es la mayoría del pueblo hondureño y se invierte millones y millones y otros se los roban mire que vaina mire que vaina el que no tiene dinero tiene que ir a los hospitales públicos y en los hospitales públicos hay mafias que le roban los medicamentos no puede ser no puede ser hay que actuar de inmediato y que no importa lo que pase si hay que rodar cabezas pues que rueden pero tampoco no se mira bien que el estado esté comprando y otros estén robando estos administradores deberían todos de hacerle las pruebas de confianza dicen que no hay un administrador de un hospital pobre colonia alameda buenas buenas tardes don eduardo si señor lastimosamente don eduardo parece que tengo la suerte de siempre intervenir en estos casos que da una tristeza a nuestro país don eduardo si mira don eduardo un país tan mísero como este y ver esas cantidades de esos productos que se venden pero sabe que lo más triste don eduardo que este es un tema don eduardo que yo creo que solo usted lo toca porque usted si es un fiscal del pueblo la verdad es que la prensa bueno en los países ricos un caso de corrupción la prensa cuando lo ataca don eduardo no lo suelta hasta que hay hasta que hay algo al respecto pero aquí don eduardo ve a usted 600 millones de lempiras don eduardo eso es una bueno es que es un dineral para un país como este es una canallada horrible donde está la ley don eduardo donde está el presidente donde está la administradora donde está la justicia social mira don eduardo aceptémoslo vivimos en un país que yo realmente se lo juro don eduardo yo ya no sé si aquí funciona la lógica o sea no sé pues si donde vivo tiene sentido opinar con lógica porque aquí parece que todo está mal don eduardo muchas gracias muchas gracias varón pero está bueno que esto salga pero nosotros no queremos que solo salga sino que se actúe porque también muchas cosas ahora en este nuevo rol están saliendo y salen a flote y hay denuncias pero lo que queremos es que haya responsables de ello colonia tiluar que buenas buenas si señora buenas tardes lo felicito por su programa y quería decirle mire yo soy una persona diabética y cada vez que voy al seguro a traer un medicamento que me lo recetaron para toda la vida nunca hay ajá y estoy oyendo lo que está diciendo sobre el que tienen que pagar más los derechos adientes ajá y porque no le aumentan a uno los jubilados y los pensionados que solo le dan una babosadita y no le aumentan y dicen que quieren más dinero para el seguro y no hay medicamento para nada no hay medicamento a mí me recetan tantos medicamentos como cinco medicamentos y cada vez que voy me dicen no, no hay no hay de este no hay del otro ya ve y me tengo que venir sin medicamento cada medicamento que a mí me recetan me cuesta siete sietecientos pesos quinientos pesos porque son unas pastillas que se llaman rinopatía diabetes y nunca hay se llaman gabalpentina y nunca hay cada vez que mando yo me dicen no hay y cuando voy a emergencia ¿qué es lo que hacen? solo tomarme el azúcar espérense que ya le van a poner un suero se puede imaginar y ese caso suyo por eso es que estamos hablando hay miles de casos de personas que su muerte se va acercando cada día porque no tiene el medicamento no tiene el medicamento y lastimosamente hay que decirlo en Honduras se muere gente porque porque no tiene la oportunidad de tener el medicamento si es cierto bueno muchas gracias dije que iba a estar hasta las 10 hasta las 3 y 10 pero voy a sacar otra llamada y cierro por ahora estas llamadas desde Tela Atlántida buenas buenas tardes Tela buenas tardes corto la llamada Tela vamos con la otra dije que iba a sacar una llamada más y de inmediato vamos con ella al aire de la colonia Ulloa buenas tardes buenas tardes colonia se fue también vamos con la otra llamada rápido compañeros rápido compañeras allá en máster aquí ya sabemos somos HCH y todo es en vivo por eso es que este programa y este canal la gente hace la diferencia vamos con la otra llamada de donde me llama de donde me llama de la colonia La Esperanza dígame señora bueno yo estoy fijando de verdad de que como está esa injusticia de los medicamentos al menos yo tengo la posibilidad de llevar a mi hijo a una clínica porque si voy al seguro me van a decir tiene que gastar tanto o tantas pastillas medicinas de tanto entonces me sale mejor ir a una clínica donde yo voy a una que me dan los medicamentos a ir al seguro para que me receten porque sale más cara la factura de los medicamentos y es una injusticia que se estén vendiendo los medicamentos bueno muchas gracias compañera rina leal de movilitigo con promociones para esta temporada de el día de la madre buenas tardes licenciado una vez más pues hoy vamos a estar sorteando un gran premio de 5000 empiras en efectivo yo le invito a que usted participe desde este momento enviando la palabra gana al 1225 desde su celular tigo hoy participa por 5000 empiras en efectivo pero además usted queda participando en premios como televisores led smartphone y también tablet imagínese usted ganarse un premio de estos entonces participe enviando la palabra gana al 1225 desde su celular tigo hoy aquí en HCH se nos van 5000 empiras en efectivo y yo quiero que usted se los gane así es que envíe gana al 1225 desde su celular tigo 5000 empiras esperan por usted muchas gracias muchas gracias bueno y a los amigos de la carreta me han enviado un menú aquí y un teléfono para reservaciones la carreta está dice restaurante turístico está a 7 kilómetros de la carretera Valle de Ángeles está ofreciendo mariscos parrilladas asados mar y tierra azúcar marinera filete de res churrasco platos típicos costilla de cerdo y mucho más amplio parqueo hay piscina champas y seguridad y para pedidos dice o para hacer reservaciones llamar al 22 21 97 05 restaurante la carreta y me enviaron también aquí pollo de danis chicken al carbón rostizado crispy esto también está allá en el barrio pueblo nuevo y en el kilómetro 7 carretera a valle de ángeles 3 de la tarde con 14 minutos voy con carolina lanza con visitas luego haremos la pausa y carolina y tengo la unidad móvil ya número 5 con el son sordo que ya rato me está esperando pero que me espere pues porque cuando le íbamos a pasar no estaba vamos entonces con usted compañera carolina como se siente carolina muy bien don eduardo gracias como se siente gracias viendo que eduardo activa siempre siempre lista activa claro vamos pues compañera carolina bueno muchas gracias don eduardo esta tarde iniciamos a atender a las personas que llegan al estudio número 2 se encuentra conmigo la señora Inosca Yamilet Almendares ella viene a hacer una aclaratoria y esto porque su hija y su yerno la han denunciado buenas tardes buenas tardes vengo a decirle al periodista que me estaba acusando hoy en la mañana de todo lo que me acusó el marido de mi hija y mi hija es mentira todo es porque yo no les pago casa me acusa a mi hija permítame hoy la estaban acusando si donde en el canal 5 porque la estaban acusando que yo la había dejado votada que yo aquí es cierto señor mandonado yo trabajaba eh a verme que mi familia me acusaba yo me tiré a putear para mantener a mis hijas y ella me lo me lo reprocha me trata mal me insulta hubo un señor que me recogió viví 22 años con él usted no vive con sus hijos nunca vivió con sus hijos no con las primeras no cuando yo quise recogerla mi familia no me las quiso dar y resulta que ahora que murió mi esposo y me dejó una casita un carrito y mis otros tres hijos yo viví 23 años con él ellos quieren que yo le dé la casa me acusan que yo la voy a mandar a matar cosas que no son yo les estuve pagando tres meses de casa le pagué estudio al niño en el kinder las metí a la escuela donde yo tengo mi caseta y ahora resulta que ellos me pasan acusando que no son ¿cuántos hijos tiene usted? yo tengo cinco tres de mi esposo tres de su esposo que falleció sí y dos que no son de él una de ellas quiere que yo le dé la casa que me dejó mi esposo y el marido a ver que yo no le doy la casa ahora resulta que me llaman me exigen dinero yo no les quiero me amenazan el marido dice que me va a violar mi hija ¿cuál es el nombre de su hija la que le está denunciando y también del yerno que le está denunciando mi hija se llama Jersey Yamilet y el marido de ella se llama Líazar se llama Líazar el hombre y ella se llama Jennifer Paola y ellos fueron a decir que yo les estaba mandando carros donde yo estaba descansando en mi casa yo tengo miedo porque mis tres hijos el mayor el otro anda trabajando en una mototaxi la que me dejó mi esposo yo y mi hija salimos a las cinco de la mañana a la escuela salimos a las cinco de la tarde ¿cuántos años tiene su hija la que va a la escuela todavía? 15 años va a cumplir mi hija 15 años sí entonces su hija y también el esposo de ella lo amenazan y le dicen a usted que le van a violar su hija si yo no le doy dinero contra la vida de sus hijos si usted no le da el dinero y además la casa que ellos quieren y resulta que hoy me estaban diciendo por los medios que yo le había dejado votada que yo era una mala madre ellos primero tienen que preguntar y saber cómo son las cosas ¿verdad? primero hay que actuar uno saber bien las cosas yo lo único que yo les digo no me insulten de esa manera primero pregunte qué es lo que ha pasado en mi vida y mis primeros hijos yo ya no podía señor mandonado andar puteando en la calle para mantenerlas a ella yo tenía que hacer mi vida y ahora que ellas me agradecen con esa manera el marido de ella lo llevaron el viernes antepasado preso porque me pegó y los de la los PM lo llevaron lo tuvieron 24 horas detenido me insultó como quiso el señor juez le dijo que acaso no era hombre entonces ¿por qué? el señor de canal 5 me trata que soy una mala madre que soy una perra que soy una... no las cosas no son así yo vengo a aclarar debía de preguntar él mandar un periodista cómo fue mi vida pasada por qué ella actuó así porque yo no le quiero dar mi casa una pregunta muy importante usted ya fue a poner la denuncia que recibió amenaza de su hijo y de su yerno sí, ya fui a poner la amenaza allá le fuimos a la... vengo ahorita de los juzgados él dijo que quería que llegáramos a un acuerdo pero ella... aquí a acuerdo le dijo que quería que llegáramos a un acuerdo que aquí que haya aquel otro mire él dice que miró unos carros pasar allí donde nosotros vivimos una zona caliente yo no tengo que meterme con el piscino yo vivo en la colonia Unidad y Fuerza yo tengo una caseta por la voluntad de Dios que me la ha dado el profesor Elvin Arrasola los padres de familia me han apoyado tengo 7 años de tener mi caseta yo le di de estar en mi caseta él y él me robaban a ver que ellos me estaban robando por eso yo lo saqué y con eso actúan ahora porque yo no les pago la casa y quieren la casa de mis hijos el carro él y me ha acusado que me va a violar mi hija y me la va a matar ver ahí ella solo tiene 15 años y mi hija como él la manda a prostituirse a rebuscarse para que lo mantenga él entonces él quiere hacer lo mismo con mi otra hija pequeña violármela bueno ya si lo quiere hacer con mi hija con cuantas niñas más lo puede hacer claro claro y ellos no tienen hijos todavía tienen un niño tienen un niño ella ha estado por tráfico de droga dos veces presa ya ha estado presa su hija si mi hija ya ha estado presa dos veces ya también ha estado presa él hace poquito llegaron los de la DIC a quitarle una moto robada que tenían tienen un montón de lociones robadas de Eibon porque ellos andevan sacan cosas fiadas las roban no las pagan y andan de casa en casa ahorita que se vinieron de los pinos golpearon al señor de la casa porque no le querían pagar casa a mi me vino a pedir ayuda entonces dije yo como madre yo tengo que ayudarle a mi hija pero imagínense con que motivo ahora mi hija me agradece entonces yo lo único que yo vengo a aclararle a canal 5 que por favor no me trate de esa manera que yo en ningún momento la he mandado a amenazar con nadie ni nada yo anoche me acosté temprano con mis hijos porque yo me acuesto temprano porque usted bien sabe que cuando ya no esté el hombre de la casa no hay respeto lo que pasa que este señor ya van dos veces que me la va haciendo una vez yo le presté piso me robó también tenían 5 años de no hablarme ahorita que tenían este problema volvieron a regresar a mi casa solo para hacerme esto entonces yo le pido que todas las denuncias que haya hecho por canal 5 no son así bueno su aclaratoria está hecha señora y también le aconsejamos de que usted ponga la denuncia formalmente en la DNIC y además de eso me decía que ya la puso en los juzgados capitalinos ya la puse en los juzgados ahorita vengo de claro no de aquí de la fiscalía el martes voy para la fiscalía me dieron que el martes fuera a la fiscalía de la niñez porque la niña va a cumplir 15 años bueno muchísimas gracias ni nos cae a mí le demanda gracias por habernos acompañado por darme este tiempo y que Dios los bendiga muchísimas gracias por habernos acompañado tenemos más visitas en el estudio número 2 de HCH y se encuentra conmigo también el señor Pedro Martín Núñez Peña él viene a buscar a su hermano Juan Ramón Núñez Peña ya que él ha estado viviendo en México y desde hace 14 años pues no tiene ninguna información sobre él buenas tardes cuéntenos mire el problema es que él se fue para México y se fue en el 2001 hace el 2001 él se fue y estuvo comunicándose lo más los meses de diciembre se comunicó con ustedes el mes de diciembre mire él le comunicaba todos los diciembres ¿qué fue lo que le dijo? ya por último él solo hablaba un minuto dos minutos y ya le quitaron el teléfono ya no había más comunicación lo estamos viendo en pantalla su hermano se llama Juan Ramón Núñez Peña ahí lo estamos viendo es muy parecido a usted él desde hace 14 años usted no sabe nada de él él se comunicaba con ustedes dejó de hacerlo continuamente cuando lo hacía cuando lo hacía pues lo hacía de manera corta previa 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 puntuales sí entonces el problema es que nosotros hace cuatro años atrás ya no tuvimos más comunicación con él y entonces yo ando buscando la manera en que me pueden ayudar o que puedo cooperar para buscarlo porque ya la acción mía es irme a México y buscarlo donde posiblemente nos han dado una pista que él supuestamente ahí está la última vez de que ustedes hablaron con él él le dio algún tipo de dirección donde encontrarlo le dijo algún lugar donde vivía supuestamente en el breve que él hablaba nunca le dio una dirección ajá supuestamente él le mandó un dinero a una hermana mía y por medio de ese dinero que él mandó para un mes de diciembre agarramos la dirección agarramos supuestamente una dirección que es la ciudad de México Reyes de la Paz así es Reyes de la Paz que vivía a través de las bodegas de almacenes Electra ok y ustedes han enviado una carta preocupados al Estado de México así es por el consul por los derechos humanos de la oficina de Nacaume Valle fueron ustedes son de Nacaume sí somos de Jicaragalán bueno y fueron al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y les aconsejaron eso les aconsejaron eso y estamos siempre a la hora del día pues yo pues supuestamente estoy preocupado porque mi mamá está enferma mi papá y todos estamos preocupados al sistema que no sabemos nada de él entonces yo lo que yo quiero es en qué forma Don Eduardo Mando puede ayudarlos o qué acción me puede dar él a mí para ir a México o qué situación qué es lo que se puede hacer mire esperemos que las autoridades correspondientes pues se puedan comunicar con usted en todo caso en este momento hágale un llamado a su hermano Juan Ramón Núñez Peña quizás él nos esté viendo o a nuestros televidentes en México que nos ven quizás lo hayan visto tengan información sobre él y se puedan comunicar con sus familiares entonces hágale un llamado a él en este momento para que lo escuchen porque su familia está preocupada pues mira mira hermano Juan Ramón Núñez Peña nosotros te hacemos un llamado te habla tu hermano Martín Núñez te hagan un llamado ahí que hagan alambra a ver ahí están los números de teléfono que te puede informar a mi teléfono al teléfono de mi papá y quiero que te comunique pues inmediatamente si estás preso estás estás perdido estás como exigido que estás enfermo estás tunco estás como esté nosotros queremos una información y quiero que lo digas qué es lo que tenés y qué es lo que te pasa para que así nosotros estemos contentos y podemos a ver si yo puedo ir a México a ver tu situación cómo vivís porque nosotros lo que queremos es que esté bien si él está bien que esté bien y si él está mal pues traerlo y nosotros queremos tenerlo en la casa para que esté con su familia así es para que esté con su familia porque además está bien preocupada y no sabemos nada de él claro los números de teléfono donde se pueden comunicar con el señor Pedro Martín Núñez Peña Pedro Martín Núñez Peña y don Martín Reyes son el 8845 9828 o al 3258 6469 estos son los números telefónicos donde ustedes se pueden comunicar con ellos además de eso le pedimos de que no llame para molestar que llame para que tenga información si usted es televidente lo conoce lo ha visto o en México tienen información alguna autoridad pues que se comunique con sus familiares ya que ellos están muy preocupados esperamos de que su hermano lo encuentre muy pronto en el nombre de Dios pues que le llame y que se comunique con ustedes y así finalice esta preocupación que ustedes tienen bueno gracias gracias por darme esta oportunidad y estamos agradecidos y siempre miramos siempre HCH somos de Nacaome y siempre lo vimos para la feria pues usted también la estuvimos viendo bailando mucho pero mucha calor gracias bueno muchas gracias por habernos acompañado esta tarde pero tenemos más visitas y se encuentran conmigo Elba Romero y también Teresa Centeno y Marcia Munguía ellos son de la junta directiva de la escuela Carlos Roberto Reina número 2 y vienen a realizar un sorteo y esto de un teléfono celular a beneficio de esta misma escuela este mismo centro educativo la saludamos inmediatamente buenas tardes buenas tardes nosotros venimos de la escuela Carlos Roberto Reina sí vengase vengase por acá buenas tardes nosotros venimos de la escuela Carlos Roberto Reina a hacer un sorteo de un smartphone para el techo de la vamos a mostrar acá este es los boletos vamos a mover para el techo de la escuela ya que no tenemos ayuda del ministro sino que los padres de familia somos los que estamos haciendo el esfuerzo por sacar adelante nuestra escuela ustedes como junta directiva somos la junta directiva de la escuela no tenemos mobiliario no tenemos hacia adora que nosotros desde la idea que sacó el ministro de regresar el dinero a los padres de familia nosotros hemos quedado con pagar ¿cuál era el valor del boleto? 10 lempiras 10 lempiras vamos a seleccionar rápidamente al ganador y es agarre la caja por favor es Kenneth Correa mira Kenneth Chavarría a Chavarría es que no se entiende un poco ustedes van a observar y ahí vamos a ver en pantalla la persona ganadora ahí está yo saqué el boletito cabe con saber porque yo lo saqué el boleto Kenneth Chavarría ha sido la persona ganadora de este smartphone que ustedes van a estar entregando ¿verdad? si si esto es para para la escuela va para el techo de la escuela que ya beneficia a todos los niños porque allí fíjense que nosotros no tenemos ayuda del ministerio del ministro no se acuerda de esa escuela nosotros tenemos no tenemos sillas no tenemos tenemos un muro que ya se nos cae y todo lo hemos hecho nosotros ¿dónde está ubicado la colonia San Juan Bosco? en la colonia San Juan Bosco en el Carrizal y nosotros lo que le pedimos que también hay alumnos que así el ministro pidió que no se pueda tocar a un niño los niños allí en esa escuela si pueden tocar a los maestros porque ayer casualmente hubieron unos niños que se pelearon y le pegaron a una maestra y amenazaron a los maestros que le iban a echar los papás y allí hay tantas cosas que no se puede hacer bueno es demasiado las cosas que pasan en esa escuela y nosotros le pedimos ¿verdad? a todos los padres de familia que también los que no han pagado los boletos que los paguen porque apoyan la escuela porque sus hijos estudian en ese centro educativo el bienestar para nuestros hijos nosotros lo que queremos es un futuro mejor para ellos no vivir mejor nosotros como padres ya vivimos claro queremos una mejor educación para ellos y por eso nosotros estamos aquí para hacer el llamado al ministro que por favor así como él exige que en la escuela se cumpla todos los requisitos que él pone nosotros como padres de familia como sociedad de la escuela Carlos Roberto Reina 2 le estamos pidiendo a él también que se acuerde de las escuelas que están remotas en los barrios ya más lejanos pues que él nos voltee a ver para ahí nosotros estamos prácticamente abandonados sin mobiliario sin material didáctico nosotros ahí los niños pasan grado a grado por el esfuerzo de nosotros como padres de familia bueno muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en HCH Despertino muchas gracias muchas gracias por el mensaje que nos dieron muchísimas gracias muchísimas gracias fue un placer atenderles a todas nuestras visitas en el estudio número 2 y le recuerdo que mañana jueves si usted está desempleado pues venga a nuestro canal que le brindamos la oportunidad para que usted venga a pedir un empleo completamente en vivo para las personas valga la redundancia de palabras que no tienen empleo les traigo una buena noticia y es que se está solicitando jóvenes dinámicos y con ganas de trabajar en venta de ambos sexos mayores de 18 años con o sin experiencia la entrevista se va a realizar a partir del viernes 8 hasta el viernes 15 de mayo a las 9 de la mañana en la colonia Los Almendros en el Boulevard Morazán atrás de Emporio edificio Plaza Marte segundo nivel local 21 para información se pueden comunicar al 2221 1131 se buscan jóvenes dinámicos con ganas de trabajar en venta de ambos sexos mayores de 18 años para mayor información comuníquese al 2221 1131 pero también tenemos un aviso se han extraviado los documentos de la señora Salma Celina Lanza Alvarado si usted los ha encontrado pues comuníquese al número de teléfono 97 83 03 94 97 83 03 94 si usted ha encontrado los documentos de Salma Celina Lanza Alvarado inmediatamente una pequeña pausa comercial no los cambia regresamos en breve con más noticias en HCHV Espertino ¡Gracias!